Detectar la mayor cantidad de casos positivos en la ciudad de Valledupar y así evitar la diseminación de la COVID-19 y futuras complicaciones ha sido la tarea de los rastreadores de vida de la Secretaría Local de Salud, realizada en articulación con la S-Hospital Eduardo Arredondo Daza, las EPS del territorio y los líderes sociales durante las últimas dos semanas. En esa labor, las empresas prestadoras de servicio y la Secretaría de Salud han atendido con toma de muestras a 1.087 ciudadanos en los sitios de aglomeración durante la primera semana, como lo son la Galería Popular, Mercabastos, Kennedy y el sector comercial de la Nevada, y en la Comuna 3, los puntos de atención en las instituciones educativas Técnica Opar, Casimiro Maestre y la Iglesia Altagracia en Populandia. Para continuar con el rastreo, mañana martes será intervenido el personal de transporte público, conductores de taxi y buses en el Centro de Convenciones Paisaje de Sol desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La jornada también llegará a la Comuna 3 el miércoles 30 de septiembre en Institución Educativa Andrés Escobar. El jueves 1 de octubre en Institución Educativa Francisco de Paula, el viernes 2 de octubre se desplaza a la zona rural para intervenir Valencia de Jesús y para culminar la Comuna 3 el martes 6 de octubre en Institución Educativa Milciades Cantillo.